¡Hola! Soy Ana Sofía, bienvenidos a otro video de Beauty on the Rocks. El día de hoy les voy a enseñar un set de una marca que me gusta muchísimo. Si ya me siguen en Instagram, pueden saber obviamente de cuál marca les estoy hablando. Y ya vieron el set porque ya le tomé fotitos, ya le hice reseña y ya lo abrí junto con ustedes. Este set salió a la venta el 19 de noviembre de 2019. Es de la marca Fenty Beauty, la cual fue lanzada hace dos años, más exactamente el 8 de septiembre de 2017. Y en el evento de lanzamiento, Rihanna llegó con un iluminador en su cara que la verdad se veía preciosa porque tenía un vestido amarillo. Se veía divina, a mí me encanta Rihanna y es la razón por la que yo consumo muchísimo Fenty Beauty. Pero dejando eso de lado, Rihanna traía el iluminador que es el Killahue Freestyle en color Trophy Wife. Ese iluminador fue un boom en cuando salió. Personalmente yo no lo compré, no fue el primer iluminador de Fenty que compré. Y la verdad es que sí me arrepentí en su momento porque cuando volví por él ya no estaba, duró como dos meses agotado. Y ya que lo volvieron a resurtir, tuve la oportunidad de comprarlo. Si no saben de qué set les estoy hablando es el Trophy Wife Live que es este. La verdad esta es una edición especial porque como les comentaba, este tono de Trophy Wife fue un boom. A la gente le encantó y ha sido de los iluminadores más comprados. A pesar de que para mí sea un color muy amarillo, muy dorado, es muy intenso. Porque la verdad es que si no han probado los productos o los iluminadores, al menos de Fenty, van a saber que son unos iluminadores que la verdad tienen muchísima pigmentación. Se nota muchísimo el globo en tus mejillas y la verdad es que están de ensueño. Dentro de este paquete que a mí me costó en Sephora México $1,300. La verdad es que este paquete estuvo a la venta en línea y también estuvo en físico. Yo la verdad no lo aproveché en línea porque estaba dudando si comprarlo o no. Porque no es un tono que a mí me encante personalmente. La verdad es que para mí se me hace que es un tono muy fuerte, muy amarillo, muy dorado. Entonces no lo quería comprar. Decidí aprovecharlo y arriesgarme a ver si estaba en tienda física. Que como les he dicho, en tiendas físicas tarda un poco más en llegar. Pero a veces llegan. No es con certeza de que siempre llegan. Es por eso que siento que es un arma de doble filo arriesgarse a ver si llega y arriesgarse a ver si no llega. Pero en esta ocasión me tocó la fortuna de que sí llegó. Cuando fui únicamente a verlo porque no estaba decidida en comprarlo. Pero había tres de estos sets y cuando por fin me decidí a comprarlo. Porque dije, ok, es una edición limitada. Es Fenty. Quiero el Gloss Bomb porque los glosses de Rihanna son buenísimos. A mí me encantan. Como pueden ver tengo muchísimos. Entonces están súper bonitos. Entonces ya que fui quedaban dos paquetitos de estos y dije, ok, es ahora o nunca. El precio, como les he dicho, fue de $1,300. Y la verdad es que al principio dije, ay, se me hace muchísimo dinero. Pero bueno, la verdad es que los productos juntos deben valer muchísimo más que el precio que me están ofreciendo. Y pues la verdad es que qué sorpresa fue la que me llevé cuando lo abrí. Este set, obviamente yo ya lo abrí para tomarme las fotos no solo para mi Instagram. Si no, que también lo utilicé para maquillarme hoy. Entonces puede que digan, ay, que ya está abierto. Pero no se preocupen, está casi casi nuevo. Dentro de este paquetito viene el estuche negro que es este. Que la verdad al principio pensé, ok, se ve un poco extraño. Se ve un poco pues diferente. Yo creo que iba a ser dorado. Pero la verdad está muy bonito. En lo personal me gustó mucho para traer las brochas de Fenty. Cuando vamos a salir de viaje, cuando vamos a ir a otro lado o simplemente para traerlas en la bolsa. Lo bonito de este estuche es que el cierre comienza aquí y termina acá. Lo que hace que a la hora de abrirlo no solamente estemos así de que metiendo la mano y buscando. Sino que se abre completamente. Y aquí tiene para que nos salgan los productos por estas aberturas de aquí. La verdad es que queda súper bonito y está súper práctico. O sea, es algo maravilloso. Es un tipo de estuche que no todas las marcas manejan. Creo que Jeffrey con Morphe manejó este tipo de estuche para sus brochas. Y la verdad es que está súper bonito. El primer producto de este estuche que les voy a mostrar es el famoso iluminador Trophy Wife. Que es el que dio pie a esta colección. Pueden ver, es de un tamaño bastante, yo diría que grande. Tiene un espejo que realmente es bastante generoso. Porque te lo puedes llevar y con este te puedes aplicar las sombras si estás en camino a algún lado. Te lo puedes llevar dentro de tu bolsa y te puedes aplicar el lipstick, el blush, todo lo que quieras. Porque la verdad es que es un espejo que es muchísimo más grande que muchos otros iluminadores te ofrecen. La cajita es blanca. Tiene unos brillos que parece que le dan un tono como tornasol. Si la mueves y atrás trae la etiqueta del tono y dice Killa White Trophy Wife. Que es el Freestyle Highlighter. Ya que lo abrimos viene el tono que pueden ver que está súper bonito. Está dorado. La verdad es que pigmenta tal como se ve. Porque a veces podríamos decir, ok, el pigmento se ve así ya prensado. Pero ya aplicado a saber más sutil. Y la verdad es que no, o sea, la verdad no lo subestimen porque sí pigmenta muchísimo. Un producto que les voy a mostrar dentro de este estuche es el Hyper Metallic Liquid Eyeliner. Que es este delineador que está súper bonito. No es la primera vez que Fenty saca sus delineadores. De hecho, tengo aquí conmigo este que salió para la colección de Varano. Que como pueden ver son igual, son del mismo tamaño. Pero el primer delineador que sacó fue para la primera colección de Holiday que fue la Galaxy. Y sacó ese delineador que fue el Alien Bay. Es en un tono azul. Y que ese se puede ver que viene en un tamaño muchísimo más pequeño. Y el empaque es también más delgado. Pero hablando otra vez de este, la verdad es que pigmenta súper bonito. Tiene una punta bastante finita. A mí me encantó. Seca rápido, pero tampoco seca al instante. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al estarlo aplicando. La verdad es que sí está súper bonito. Sí deja cada brillo. Yo lo traigo puesto. La verdad es que sí, me encanta. Y pues es una buena opción para un delineador dorado. Porque no queda aperlado. Y no queda tampoco como amarillo. Literalmente queda dorado. Así como si te estuvieras aplicando el iluminador de Trophy Wife. Te estás aplicando el delineador. Tercer producto que les voy a mostrar. Es el Hyperglitz Lipstick. Que es este de aquí. Que la verdad está súper bonito. Este es el empaque tradicional para todos los labiales cremosos y mate de Rihanna. O de Fenty Beauty, como quieran verlo. Ahorita ya no se ve tan bonito porque ya lo utilicé. Pero realmente deja los labios con un dorado bastante sutil. La verdad, si te lo aplicas más de una vez, claro que te van a quedar los labios súper dorados. Pero es un tono que se puede usar incluso de día y de noche. La verdad es que le da un brillito bastante lindo a los labios. Y la fórmula es súper cremosa. Al principio cuando te lo aplicas, como está la capa ya prensada con la F y la B de Fenty Beauty. Es un poquito estártelo pasando hasta que el producto se caliente. Como lo han dicho con los iluminadores y los correctores en barra. Entonces sí tienes que estártelo pasando más de una vez. Pero una vez que ya pasas esa capa, los brillos quedan súper bonitos en los labios. Y la verdad es que me encantó. Me gustó más de lo que creí que me iba a gustar. Y siento que ese es un color que sí voy a estar usándolo más que el iluminador. De hecho lo traigo ahorita sobre mis labios. Pero encima traigo el gloss foam. Entonces casi no se puede percibir. Pero la verdad es que yo sí lo recomendaría. Estaría muy bonito que Fenty sacara este tono para venderlo individualmente. Porque yo sí lo recomiendo y siento que a muchísima gente le va a gustar. Y cuarto producto, yo creo que esa fue la razón por la cual adquirí este set. Es el gloss foam en el tono Trophy Wife. Como les comenté hace poquito, los glosses de Rihanna son de ensueño. Están para morirse. Tienen una fórmula bastante amable con los labios. Es ligeramente pegajosa, pero no tanto como para decir me molesta, no me gusta traerlo. Se ve que es un poco densa más que otros glosses. Y la verdad es que sí me gusta. Los glosses de Rihanna para mí son los mejores que hay. Porque te dejan los labios súper bonitos y le dan un volumen bastante atractivo. Ya abriéndolo podemos ver que igual que cualquier gloss de Rihanna. Trae los brillos sutiles, pero a la hora de aplicarlos se ven bastante bonitos. Este también es en el tono Trophy Wife debido a la colección. Y sí me hace que queda súper bonito aplicado. La verdad es que ya que te empiezas a pasar un poquito más el aplicador para difuminar, no queda tan fuerte el color, pero sí te da esa expresión de brillos. Creo que este tono no te llena los labios tanto de brillos como el labial. Este es un poquito más fácil de difuminar debido a la brochita. Y aparte de que la fórmula trae como... No es transparente, pero no te deja toda llena de brillos y se ve impactante. Como pueden ver, yo siento que todavía se me ven los labios como que en algunas partes rositas. Entonces este se me hace que sí está más bonito, más sutil que el labial. Y aparte es un gloss. ¿A quién no le gustan los glosses? Se siente súper bonito en los labios. Me gustaría que me dijeran cuál de estos cuatro productos comprarían. Si han probado los iluminadores, si han probado ya los labiales, los delineadores o los gloss balm. Que yo creo que son los productos más famosos aparte de los iluminadores. Como les mencioné, mi favorito y el ganador y yo creo que la palanca para ayudarme a comprar este set fue el gloss balm en tono Trophy Wife. Es mi favorito. Y pues me gustaría que ustedes me dijeran cuál de estos cuatro les gustó. Si les gusta el tono, se les hace muy fuerte. No, sí. Sería súper padre que me lo pusieran. También pueden ir a mi Instagram y leer mi reseña. Mi Instagram se los dejo aquí abajo. Es beauty-on-the-rocks. Me gustaría que también ahí me pudieran dar su opinión. Y como les he dicho antes, sin importar la opinión de los demás, si a ustedes les gusta, cómprenlo, úsenlo. Porque al final de cuentas ustedes son las dueñas de su propia persona. Espero que este video les haya gustado. No olviden seguirme en Instagram. No olviden seguirme también en YouTube para que yo pueda seguir haciendo videos que a ustedes les gusten. Si tienen opiniones, me las pueden dejar abajo. También me pueden dejar sus comentarios de las marcas que les gustaría ver. O de cuál producto les gustó de este set. Y pues muchas gracias por compartir tiempo conmigo. Espero que les haya gustado. Bye.